Música Y que pasa pequeños cachorretes Aquí estamos otra vez Vamos a por el capítulo 7 Capítulo 6 Jartada de bichos Nada de miedo Bueno, no todos van a ser buenos De los que molan Vamos a ver qué tal el 7 Espero que volvamos un poquito al miedito Y al buen rollamen Tenemos un sniper Más armas, buen rollito Venga, vamos, vamos a ver Vale, entramos en la iglesia Buscando a la... Vivita Está ahí, está ahí, está ahí Está con la Lely, la Kidman, esta No te voy a hacer daño Quédate con la Kidman Otro cachito del mapa Guau, pues si tenemos que llenar toda la cachorret En pared de esa caviar De lositas Esto va a ser Interminable Qué pasa, qué pasa Yo sé, esto está un poquito Está un poquito que más para allá que para acá, ya Bueno, yo sé, se va a transformar Ya mismo ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Depende Desde una ventana O cuando llega el metro No, hombre No Qué guapo Piense esa sensación durante un minuto Luego dos minutos Eso ya Ya lo has superado tres veces Luego cinco Luego todos Todos los minutos Quiero morir Quiero ofrecer Quiero ofrecer No es lo que me preocupa a Sen Si no, ¿cuándo? Me preocupa Porque mato esa vida ¿Eh? Algo en mí quiere convertirse No sé por qué No me dicen que Logro entenderlo Es muy profundo Profundísimo Es como un instinto Cada vez más fuerte Ganas de suicidar Me han entrado ganas de suicidar Hace muchas días Lo he dado con el maldito curro Me he de matar No está gastando jeringuillas No está gastando jeringuillas Como tenemos tantas Bueno, bueno A ver ¿Qué pasa, Renko? Vámonos 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 ¿Pero eso qué? ¿Es el pavarse que es, tronco? ¿La hostia o qué, tío? Joder Hasta la estatua para arriba Qué guapo, chaval Madre de la gravedad cero ¡Ya te veis! ¡No aguanta, Sebasti! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Joder! ¡La puta paranoia! ¡Mi maldito juego, tío! ¡Joder! ¡No aguanta, se va a hacer! ¡No aguanta, tío! ¡No aguanta, se va a hacer! ¡No aguanta, Sebastián, tío! Ya estamos con los soniditos, apágalo, 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 apágalo ya, ay que me va a ver, mierda, no sé si será por la idea, disparar, me voy a ir hasta el gato, ahí encima fallo, muy bien, venga hombre, eh, eh, hola, una mala que dices, no, 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 que tienes detrás, que tienes detrás, que tienes detrás, eh, ya te estás enganchando a saber dónde cojones, tío, me cago en tu prima, ay, hazme bailar, que me gusta, quema, 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 eso es, otro, otro, ¿qué es eso? Dame el fuegocito, salió, y se pira, le guste, ahora, maliquidito, maliquidito, eh, gordi, no se entera, coño, que vienta de una maldita vez, 200 balas, a ti ni te quemo, no creo que te levantes, así, que sí, que sí, que sí, Sebastián, déjale ya, 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 está muerto, no te preocupes, eh, líquidillo, líquidillo, dame líquidillo, ¿esto se abre? No, no se abre, vale, balas del rifle, cárgalas, cárgalas, maliquiditas, piececitas, piececitas, pero no me dais cartuchos como siempre, quiero cartuchos, joder, solo cartuchos, siempre hay cartuchos, eso que es, ¿qué haces? Está flojo, está flojo, está flojo, litografía arrancada de una guardia de piedra, a veces, llame, hostias, o sea, que eso me servía de llame, ¿no? ¿o qué? ¿qué es eso? Una deja fuerte, a ver, Sebastián, abre, una llave, y ya, oh, vale, más piezas, me están dando muchas piezas, a ver si yo de paso creo alguna, la guardaré, nos hace falta para alguna explosiva, viene, corro, pero me persigue, ayúdame, 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 ayúdame esa corro, ¿quién te persigue? ¿quién te persigue? que seguramente me va a perseguir a mí, también dentro de un ratito, uy, 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 qué oscuro está esto, uy, 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 y esto se puede romper, digo yo, así me gusta, no tengo que gastar bolas, malo tonto, que tengo pocas, muy poquitas, ayúdame, para tal, para mejorar, esto, qué mierda, bueno, tres, ¿necesitáis tres? encajan, encajan, no jodas, a ver, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, ya, tipo, puldecitos, salen las dos, izquierda y derecha, cuidado, cuidado, que suena algo por ahí, que suena algo por ahí, no sé qué, a ver si sigue vivo, oye, 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 vale, 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 lo hemos hecho aquí, no, no, que no tengo, que no tengo, que no tengo, que no tengo que hacer, vamos, 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 ahí, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, joder, dame balas, por Dios, no empecemos otra vez, colega, que no tengo balas, esto va a cagar, un pinchito, quiero un pinchito, quiero un pinchito, vale, vale, vamos, por aquí, cerrado, entonces, ¿por dónde voy? La de aquí, 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 ah, 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 cierra, cierra, si ya se que aquí está, ah, ¿qué haces? Una bala, una bala, sepia, una bala, sepia, una bala, sepia, mierda, mierda, ¿por qué me ha soltado el otro también? Oh, mierda, no, 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 cambia, 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 Sebastián, cambia, Sebastián, madre, lo que sale de ahí, madre, lo que sale de ahí, no tiene más bala de esto tampoco, bueno, lo mejor tiene que presa la trampa, sí, pues voy apañado, ¿me siguen o ve? Parece que no, están ahí todos, ¿se tiran? Sí, se tiran, sí, se tiran, Sebastián, a ver si se está metiendo por aquí también, estoy aquí, vine a buscarme, hola, vamos a cargarnos a este, corre Sebastián, venga, arriba, 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 dale caña, vale, americano, ahí va, ay, ¿dónde vas? Baja, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, está ahora, pero en el sitio digo yo, ¿no? Baja, Sebastián, baja, Sebastián, baja, monte para acá, para que te sigan, para que te sigan, ahí, bajar, 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 bajar para abajo, bajar para abajo, se está levantando el otro, es que no mueren ni con esto, me queda con la hostia venga va, 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 dale, dale ¡Tracas! ¡Wua! El cacho de ese ahí tira pa' abajo, tira pa' abajo ¡Vai, vai, vai, vai! ¿Dónde me ha salido? no tengo balas, no tienes balas ¡Wua, guay! El knife es chungo con el knife es chungo, Sefi ¡No me jodas! ¡Sebastián! ¡Coño! Bueno, una bala ya sí que estamos jodidos del todo ya sí que estamos jodidos del todo yo te he seguido por aquí, perdido yo que se va, vámonos, vámonos, que bien por culo sube, sube, Sebastián, vámonos vámonos vale, esto está abierto tu puta calavera bueno, muchas de ellas dole escopeta, venga, bien, bien dole escopeta, coño que viene, que viene, que viene, que viene que viene, que viene que viene, que viene, que viene que viene, que viene que viene a la mierda de las dos putas balas sí, hombre, sigue vivo tócame el pene ya, hombre pesado dame algo, por Dios, dame algo, por Dios dame algo, por Dios posar en el Avernovo no me ha dado nada joder, voy sin balas bueno, sí, hombre va a ir a bajar tu padre pues que no se puede bajar oye, oye, oye sube, sube, Sebastián sube, Sebastián no, ahí no la vamos a bajar me parece que si es una máscara o algo ahí la vamos a bajar bueno, pues venga busquemos esa máscara vamos, dale, Sebastián vamos, dale, dale, dale chote, dale, dale dale para subir la mierda esa vamos, vamos, vamos vamos a por más no me jodas que no tengo balas por Dios ¿otro? sí, hombre ay, 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 ay ay, 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 ay Sebastián Sebastián saca eso pero sácalo ya, ya, ya ya, por Dios ya, ya 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 se ha abierto no jodas se ha abierto vamos al mismo sitio cierra eso por Dios cierra eso por Dios que no tengo nada hola o sea hola oh mierda oye, ay, ay, tengo que hacer tengo que hacer un capter un segundito coño vale, vale venga, vale cambia carga ahora hay que juntarlos, tío si no hay que aprovecharlo eso las pollas ven aquí hay otro que hacer ahí abajo, tío acá hay otro hay más también venga, venía aquí yo lo pongo fácil eh Sebastián, tío vente para acá sí, claro venga, coño no ha muerto ni el que se lo ha pegado no ha muerto ni los huevos vamos, vamos vamos júntalos, júntalos tío ¿quieres venir para acá? ¿qué haces ahí enganchado? otro bugueado otro bugueado otro bugueado cojones eso es otra cosa eso ya es lo que viene siendo otra cosa no es más que timar va pues vamos a una jeringuilla y no me doyas tócate la polla, macho y encima no sé por dónde huevos se me ha abierto lo que se me ha abierto si es que se ha abierto algo porque estaba pendiente de los malditos bichos no no que viva el bug que viva el bug ¿me vas a morir o no? ah, ya se que pega a la mierda y no me vas a dar nada ¿verdad encima? vale, vale, vale si es mal y tal bueno, algo es algo algo es algo, tío algo es algo vale, solo queda una espera, espera, espera nada que tenga que ver nada que no lo que pasa aquí Deis animar y veros, por lo menos. Me gusta la idea. Corre, 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 antes de que... Se activa otra vez. Vale, por si acaso. Que suena. Que suena... Cuántas más tenemos dos balas, tío. Uff. Muy intenso. Vale, bien. Hay que hay una bomba ahí, me cago en la hostia. Ay, no tengo nada, por Dios. ¿Pero dónde coño ha ido? Ah, toma. Bueno, ya estáis llegando a salir. Pues... 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 Pues, pues... Dime que tengo, dime que tengo. Dime... Ya Guti. Ya Guti, mismamente. Vale, venga, venga. Venga, 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 corre, venga, corre, 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 corre. ¡Vive идеoso! ale, peloelo aprietaThis character no doy no me tuve abre ahí.....Abre ahí abre ahí....2 aca cuida con esa bomba por favor eso es La rapida que hace Sebastián, que hace, zumbao, 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 pillas esas balas, pillas esas balas, anda bajete, un hacha, un hacha, un hacha, bien, 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 me ha robado, ven aquí, toma pum, toma pum, ¿quieres pum? Pues toma pum, vale, 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 hay alguno más por ahí, se le oye, que se le oye, que se le oye, que se le oye, que se le oye. Vamos a ver dónde, vamos a ver dónde ha salido el otro, joder, tiene una mierda, macho, a ver dónde ha salido esta, sí, vale, 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 bien, 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 bolita, bolita de la pistola, atención, coño, no te cierres, cepillas, vale, ya tenía que tener ni una, una botella, vale. ¿Es de cable o es de proximidad? Pi, pi, pi. Sí, 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 sí. No veo a nadie. Y, va, vamos a poner ellos. Vamos a buscarlos. Y esos. Joder, hay otros doscientos veinticinueve bichos, tío. Si van a defundar, no sé qué. Es una malidad, ¿no? Date quieto, anda, dos balas. Ya están, vuelvo a dar. Tío, ¿qué dices, tío? Qué malos, qué malos. Pero, tío, ¿por qué no lo quemas? Yo no lo quemo, tío, me cago en la hostia. Me cago en todo. Qué malo, tío. Y a los huevos te vas a quemar. Vamos. Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala. No tengo nada. Oce, una explosiva. ¡Ay, suicidio! Soy un puto suicida, soy un puto suicida. La madre que me parió. A ver, vamos a fallarla, eh. Vamos a la lecha a los suicidas del todo. Cambia, cambia. Cambia. Cambia, esa no. Espera, espera, espera. Espera. ¿No es normal? Para este. Me viene el otro. Toda la cabeza. Son dos varitas. No, mierda. Pero, tío, no me toques la polla. Se estáis muertos, cojones. ¡No! No tengo balas. No tengo una puta bala. ¡No! ¿Dónde coño estás, tío? Que no veo una mierda. Uy, este sigue vivo, tío. Ya no. Ya no sigue vivo. No, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Coge eso, coge eso. Carga, 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 vamos. Carga, carga, carga. Me gana una hostia. ¿Eh? ¿Qué dices? Pero venga, tío, en serio. Venga, ya. Venga, sí. Los huevos. Está ya destrozadísimo. Tronco, lo meto en una polla. Joder. Bien, la jeringa, bien. Venga, va, arriba. Arriba. No, no tenemos cerillas. No hay balas, por Dios. No hay cerillas, cerillas. Cerillas. No tengo cerillas. No lo acabo de coger. Vale, vale, tío. Sin balas, sin balas, sin balas, joder, tío. Una chita, vale, eso nos puede valer. Eso nos puede valer, nos puede valer. A ver, a ver, a ver, espérate, 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 espérate. Eso, eso. No, Sefi, otra vez no, tío. No me seas suicida, tío. Joder, cómo corren ahora. Ahora le da por correr. Tira, 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 tira. Y eso sigue vivo. Venga, hombre, no me toquéis la polla. ¿Esto está gastando, tú? ¿Qué nos queda, tío? Mierda, me invoca lo que nos queda. Cero. Hostia, tío, que no tengo de nada. Piezas, piezas. Que lo mismo no me sirve de mucho. Bueno. Aunque sea, cambia, cambia. Vamos a matar de allí. Coño. La mierda. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Qué mate, qué mate, qué mate. Ahorrame la bala. Pues toma. Venga. Vale, sí, te he de congelar la otra que no me va a empanar. Cero, cero, una. ¡Vamooos! Estoy a tope. Estoy a tope que lo parto. Que lo parto y lo rompo. ¡Vamos! Oh, sí, por favor, dos balas de escometa, aunque sea, por Dios. Por Dios mío. Oye, si me ha hecho, ya me voy a morir como un gilipollas, tío. ¿Qué cojones? ¿Puedes recorriendo? Hay una manivela, hay una pedazo de puerta de cámara colazada. ¡Hostias! Se mueve, colega. Se mueve, no, pues... Eh, salte quieta, salte quieta, Sebastián. Salte quieta, ahí se puede bajar. Esto que hace... Joder, yo era para matar los tres bichos que había ahí. Me cago en la leche, colega. Gastando balas a los gilipollas. ¿Esto qué? ¿Esto qué, pavo? Eh, ya te traje algo. ¡Aaah! Me he cagado. Hay una puta granada, tío. ¿Cómo ha explotado esto? De hecho, me he hasta aquí no saldáis. Andáis, déjalo, déjalo, déjalo. ¡Anda, déjalo! Déjalo, nunca me acuerdo de que tengo una granada. Esas de mano, tochetas. Que me podría ahorrar alguna cosa vale. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me jodas! ¿Qué es eso, por Dios? ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos. Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Gracias por ver el video